Él era una persona muy alegre, era muy amigo de sus amigos. No te decía mucho con palabras, pero que con un gesto, con un abrazo, con un beso, te lo decía todo. Mi primo es el amigo que elegí para siempre. Los que tú amas siempre van a estar contigo. Primero de noviembre en Canal 13.